El mundo unido Berenilah bermimpi Menggapai semua cita We are drawn by the rhythms that beat through our hearts Ia bosta, oh tidak Untukkan semangatmu The world is open Seven billion stars Sing out your battle cry Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido Hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento De tus sueños Lograr Acelerar A disfrutar El world El world El world Yakrita Light up to world everybody Light up to world todo mundo Light up to world everybody Ramatuka, Ramatuka Ramatuka El paso, olvídate del fracaso Baila conmigo, angakaso Buena vibra te la traspaso Abre un compati, un golazo Vamos hermanos Yo te doi la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no suave La felicidad Es la felicidad Es la falta de todo mundo Vamos juntar Un mundo todo Brava tocar Brava tocar Juntos Vamos a ver Los vamos a ver Los sueños 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 Vamos espalhar felicidad Es la falta de todo mundo Vamos juntar Un mundo todo Brava tocar Brava tocar Brava tocar Brava tocar We are, we are Seven billion stars Shining like diamonds Nothing can hide us We are, we are Seven billion stars The world The world is on The world is on The world is on The world is on I wish duda err The world is on The world is on inove stan ир The world is on Everybody Think of their Still ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!